de la ciudad de México. Retomamos las noticias, Carlos Roquel ya está con nosotros y nos trae importante información sobre amotinamientos e inconformidades de reos que se origina en Jutiapa desde tempranas horas. Nosotros conocimos sobre estas inconformidades y estas protestas. De primera mano, Carlos, nos tienes el informe. Buenas tardes. Buenas tardes, William. Buenas tardes a nuestros televidentes. Es la segunda vez que se amotinan estos reos en Jutiapa durante el año, William. Es por eso que hacemos un enlace telefónico con nuestro corresponsal en Jutiapa, Darwin Pérez, quien nos informa sobre cómo está la situación a esta hora de la tarde en la cárcel de ese departamento. Adelante, Darwin, con tu informe. Efectivamente, las autoridades de la Policía Nacional y la Procuraduría de los Derechos Humanos y el gobernador departamental están negociando con los reclusos. Se verán a sus peticiones, están solicitando que sea retirado el jefe de la cárcel, Junervat, el cual tiene 15 días al mando. El mismo trató de evitar que ingresaran teléfonos celulares, marihuana y una serie de ilícitos que se generan en la cárcel para hombres, por lo que ahora las autoridades deberán ceder a la petición de los reos. Al mismo tiempo están solicitando más colchonetas o nuevas colchonetas debido a que quemaron una considerable cantidad esta mañana. Entonces, las autoridades en este momento están reunidas, pero las mismas ya han acordado ceder a las peticiones de los reclusos, tomando en cuenta de que no se pudo ingresar por parte de la policía nacional, pese a que trajo a los antimequines desde Jalapa, pero lamentablemente no pudieron hacer nada para ingresar a la cárcel, que solo tiene una reducida entrada, por lo que deberán atender las solicitudes de los reclusos, Carlos. ¿Cuáles son estas principales solicitudes que tienen los reclusos Darwin? Que se ha retirado el jefe de la cárcel y así será, que les den más colchonetas, también se va a realizar esta entrega por la tarde, también están solicitando mayores comodidades, mayor respeto, menos requisas, debido a que se les molesta que se les esté registrando constantemente, pero las requisas se deben a que han salido extorsiones precisamente de esa misma cárcel, pero lamentablemente las autoridades, la policía, ha perdido el control de ese centro carcelario. Darwin, solo una pregunta, ¿fue necesaria la presencia, la presencia de policías de otros departamentos en la cárcel de Jutiapa? Efectivamente, llegaron policías de Santa Rosa y de Jalapa en calidad de apoyo, pero no se pudo hacer mayor cosa, debido a que el ingreso estaba ardiendo en llamas con colchonetas, no se podía negociar, no se podía ingresar a la cárcel, debido a que ahí se realizan trabajos de drenaje y estos estaban cargados con piedras, de hecho, una vida de piedras lanzaron a las afueras en la calle. Gracias Darwin por el informe, bueno, ya lo escucharon, afortunadamente ya está controlado parcialmente la cárcel de Jutiapa a esta hora de la tarde. Nosotros continuamos con más noticias en Quetzaltenango, los trabajadores de al menos siete centros de salud se declararon en paro y suspendieron los servicios médicos por tiempo indefinido. La falta de micamentos fue una de las razones de esta medida tomada. Los servicios a la población fueron suspendidos en Cabricán, Colombo, Costa Cuca, La Esperanza, Huitán, Cajolá, San Mateo y el centro de salud de la cabecera departamental. Los trabajadores aseguran que no tienen los medicamentos necesarios para operar y desde ya hace varias semanas los médicos solo se han dedicado a recetar los medicamentos. Otra de las razones del paro es que muchos trabajadores por contrato no fueron presupuestados como se había pactado con el Ministerio de Salud. Hasta el momento el director del área Freddy Hasbeth aún no se ha pronunciado por este caso que afecta por lo menos doscientas personas diariamente solo en la cabecera departamental. En otros temas, pilotos y propietarios de mototaxis de la ciudad de Totón y Capán realizaron una protesta contra las nuevas líneas autorizadas para este tipo de vehículos de parte de la municipalidad. Durante dos horas, pilotos y propietarios de mototaxis mantuvieron bloqueado el paso vehicular en la salida principal específicamente frente al edificio municipal de esta cabecera departamental. Fíjese que la verdad es que la asociación de aquí en Totón y Capán se está conformada por setenta y seis miembros que actualmente estamos prestando servicio a la población en general. La inconformidad de los compañeros como ustedes pueden ver, es de que ya no quieren que el señor alcalde siga autorizando más concesiones. Por su parte, el jefe Dill dice desconocer sobre la inconformidad de los concesionarios. Nosotros de descontentos se acercaron conmigo los miembros de junta directiva para hacer algunos planteamientos y quedamos que el martes les vamos a solucionar algunos planteamientos que ellos nos están haciendo. Mire, eso no lo pueden determinar ellos, entonces la municipalidad es la, según el código municipal, es la encargada de ir viendo las necesidades del transporte en el municipio. El puente Jocol en San Antonio y Lotenango, Guiché, fue cerrado por motivos de seguridad. La estructura no soporta más el paso vehicular y el Ministerio de Comunicaciones informó que no hay fondos para su reconstrucción. A una semana de abrirse un enorme agujero en el puente Jocol, que comunica al municipio de San Antonio y Lotenango con la cabecera departamental de Quiché, trasciende que el Ministerio de Comunicaciones carece de fondos para construir otro. El año pasado, la estructura del puente empezó a dar muestras de debilitamiento, por lo que la municipalidad construyó un paso alterno a un costado. Sin embargo, no es para vehículos pesados y se cree que este puente durará un par de meses. Este puente es de bastante utilidad. Lamentablemente, no le pusieron atención en el tiempo debido. Tuvieron que haber hecho una terraza ahí de una formaleta de hierro con concreto para que esto no se viera a cabo. Esta carretera es utilizada como paso alterno hacia los departamentos de Totonicapán y Quetzaltenango, cuando ha colapsado la carretera interamericana. Un derrumbe de grandes proporciones mantiene incomunicados a por lo menos 10.000 familias de varias comunidades de San Pedro, Zacatepeque, San Marcos. Los afectados se ven obligados a caminar y esquivar grandes rocas mientras esperan que las autoridades atiendan esta emergencia derivada de las lluvias. El derrumbe se produjo el pasado viernes debido a la saturación del suelo por las constantes e intensas lluvias sobre el 100% de la carretera que comunica de la cabecera departamental de San Marcos hacia 10 comunidades del municipio de San Pedro, Zacatepeque. Pues el problema difícil que estamos cruzando nosotros en estos días de las comunidades es el paso, que no tenemos paso, nos quedamos incomunicados y nos está costando mucho. El derrumbe registrado a la altura del lugar conocido como La Picada además representa un riesgo para quienes pasan sobre las rocas acomodadas por lodo ya que a escasos metros se encuentra un barranco. Los más de 10.000 habitantes de estas comunidades tienen que transbordar para dirigirse hacia ambos lados debido a que la única ruta alterna está en pésimo estado según los transportistas. El Consejo de Desarrollo Departamental de Quetzaltenango a autoridades civiles y diferentes organizaciones gubernamentales aprobaron un presupuesto de 890.000 quetzales a la Comuna Altense para mejoras del zoológico Minerva. Padres, mi farmacia saluda Quetzaltenango. El presupuesto fue aprobado por una amenidad por las condiciones actuales del zoológico y la falta de presupuesto para el mantenimiento y atención de los animales que viven en él. Tiene un costo de 890.000 quetzales son la construcción de tres recintos abiertos para diferentes animales y ahorita ya se quedó aprobado ya empezaría la municipalidad a hacer la planificación respectiva para dicho proyecto. Este proyecto es un proyecto de Fonpetrol el cual pues no depende mucho de que se termine el año fiscal. La aprobación de este proyecto permitirá mejorar las instalaciones en general que desde hace varios años había sido abandonado por la falta de presupuesto. Esperamos nosotros si es solamente cotización que sea mucho más rápido pero esperamos las notificaciones legales por parte de Gobernación al Consejo Municipal. Tal vez que sus áreas verdes estuvieran más limpias quizás eso sería lo ideal. Pues mire no los he visto todos pero dentro de lo que cabe lo poco que he logrado ver ahorita yo no los veo totalmente abandonados comparado con como estaban anteriormente. Sumado al presupuesto aprobado las autoridades del zoológico empezaron una campaña de recaudación de bloc para la construcción de un muro perimetral por una Guatemala en paz Oscar de León. Patrex, mi farmacia, sí hay. El momento de esta zona de noticias William, nosotros estamos pendientes de lo que sucede en Jutiapa ya que como lo ha anunciado y lo ha informado nuestro corresponsal Darwin Pérez en ese departamento las autoridades han cedido a las peticiones de los reos y se espera que esta tarde todo se normalice en este lugar. Así es, Carlos esperemos que todo se normalice pero la verdad que lamentable que las autoridades tengan que ceder ante las presiones de los reos sobre todo cuando están inconformes porque se les hace requisa continua porque no se les deja ingresar algunas pertenencias y porque también se les ha encontrado teléfonos celulares y pues ellos quieren tenerlos como propiedad y esto no está permitido en una cárcel del país esto también ha generado ya inconformidades incluso en las redes sociales ya tenemos comentarios en nuestras páginas de internet donde pues la gente está inconforme ante este tipo de solicitudes a los que las autoridades han cedido como bien lo decías Así es, William hay que tomar en cuenta que los colchones quemados hoy en esa cárcel fueron donados hace un mes aproximadamente por la municipalidad y hoy ellos exigen nuevos colchones Se están pidiendo nuevos colchones y sobre todo que no se les registre tanto eso es lo que piden imagínate hasta donde hemos llegado lamentable esta información la tendremos con imágenes y con declaraciones a las 6 de la tarde en nuestra emisión regional por ahora vamos a la pausa comercial y cuando volvamos tendremos información sobre las elecciones en la Corte Suprema de Justicia donde una vez más no se llega a acuerdo para elegir al presidente de ese organismo volvemos con esto en la Corte Suprema de la Corte Suprema de la Corte Suprema